Estos son los videos del día. Esta es una de las más grandes mentiras de toda la historia. Y a lo que me refiero, es decir que la Tierra tiene forma de esfera. Y es lógico pensarlo. Los globoterráqueos, y en las películas siempre se aprecia una Tierra redonda. Perfecta. Pero en realidad, la Tierra tiene una forma que se asemeja a esta. Una forma geoidal, en donde los polos están aplastados. Y esto ocurre porque en las partes centrales de la Tierra, se mueve más rápido que en los polos. Y por eso estas partes tienden a alargarse. Como vi que les pareció interesante el tema de las bombas nucleares. Esta vez quise traer una bomba de hidrógeno. Que es prácticamente lo mismo. Solo que en este caso se ve mucho más monstruoso. Este es el Galio. Un metal que cuando lo derrites, obtiene vida propia. Así, cuando los separas, se vuelven a juntar. Y cuando dije que se movía solo, me refería a esto. Que pareciera como si fuera un mutante eclosionando. Lo que estás viendo en pantalla es un acelerador magnético. Y esta es la verdadera magia de los imanes. Que ellos solos producen movimiento. Y si tienes imanes en tu casa, deberías probar hacer esto. Este hombre hizo algo increíble. Construyó un PC mini. Y lo mejor de todo es que sí funciona. Pero claramente no puede hacer todas las funciones que una PC normal. Para esto, ocupó una impresora 3D para construir el soporte de los componentes. Y después consiguió los mini componentes. Y el mini ventilador. Para que encajaran bien. So let's do this. Y aquí se ven las piezas ya terminadas. Pero lo que es absolutamente más increíble de los imanes. Es su capacidad para levitar. Pero claro, solo cuando es repelido por otro. Y eso me hace pensar en todas las posibilidades que se pueden hacer con los imanes. Desde objetos gigantes que puedan flotar. Hasta cualquier tecnología avanzada que pueda hacer cambiar al mundo. Bueno, te dejo con los imanes locos que levitan. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!